Ciencia y Salud El problema es crítico, ya que la mayoría de los hombres serán afectados. De lo que les estoy hablando es del crecimiento de la próstata, el término médico hiperplasia prostática benigna, también conocido con las siglas de HPV. Algunos de los síntomas del HPV incluyen incontinencia, urgencia, doble chorro, mojar los zapatos al orinar, tenesmo vesical o también conocido como mal de orina, Policura que es el aumento en la frecuencia al ir al baño. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el Dr. Carlos Canencio, el cual ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a controlar los problemas relacionados con el crecimiento de la próstata. Muchísimas gracias de estar con nosotros, doctor. Es un placer. Dr. Canencio, es sorprendente. Más de 30 millones de hombres son afectados por este problema. Doctor, explícanos, ¿qué es la próstata? ¿Cuál es su función? ¿Y por qué los hombres son afectados? La próstata es una glándula masculina que es muy importante para la reproducción. Está en la base de la vejiga urinaria y rodea la uretra, que es el conducto que sale de la vejiga hacia el exterior a llevar la orina. La función de la próstata es producir un líquido blancuzco para proteger y promover el líquido espermático que sale de los testículos y lubricar el conducto para un mejor desempeño sexual. La próstata tiene tres lóbulos. Estos lóbulos están alrededor y muchas veces van a crecer en el transcurso del tiempo. Y cuando van a crecer va a tener una dificultad para orinar, la dificultad para desocupar la vejiga, que eso en un futuro se va a llamar prostatitis. Tenemos también que esta próstata va a compartir lo que son conductos, sistema nervioso, con la parte de los riñones y va a tener ciertos efectos más adelante, tanto en funciones como enfermedades. La próstata va a crecer tarde o temprano y va a llegar a producir problemas a nivel tanto urinarios como en el desempeño sexual. Aquí usted observa los dos riñones, las cuales tienen como propósito filtrar nuestra sangre, dejando como resultado la orina. Cada riñón pasa la orina a la vejiga a través de su uretra. Allí es recogida y almacenada hasta que sea desocupada. Este es el proceso de expulsión o al orinar en la cual un crecimiento prostático interfiere más dramáticamente. Aquí usted puede ver una próstata de tamaño normal ubicada en la base de la vejiga urinaria. Y aquí usted puede ver los testículos, los cuales produce el esperma, el cual después de viajar a través del conducto deferente, combina el líquido por la próstata y es eyaculado por el pene durante un orgasmo masculino. Ahora, con una próstata saludable, usted puede ver que al orinar el líquido fluye fácilmente de la vejiga a través de la uretra y afuera del pene. Sin embargo, a medida que la próstata se crece, aprieta, obstruye la uretra, interfiriendo con el flujo de la orina. Como puede ver, así sea. Un pequeño crecimiento puede causar muchos problemas en el momento de fluir la orina. Usted puede ver que la vejiga de un hombre con una próstata crecida de ninguna manera puede desocuparse rápido. Y durante el mismo tiempo que tomaría un hombre con una próstata de tamaño normal desocupar su vejiga, esta vejiga será probablemente 25, 30, 40% desocupada. Esto es lo que pasa constantemente en hombres con próstata crecida. Ellos no desocupan su vejiga completamente, por la cual les toma muy poco tiempo llenarse otra vez. Ellos tienen que orinar más frecuentemente, levantándose de esta manera hasta 2, 3, 4, 5 veces en la madrugada. Están todos los hombres destinados o en cierta manera condenados a sufrir de esta condición. Así es, esto es un problema de los hombres adultos. Tarde o temprano el problema va a aparecer si no nos preparamos. El 50% de los hombres mayor de 50 años ya tienen hiperplasia prostática. El problema es si no la tenemos, si no es cuándo va a comenzar. Doctor, si yo fuera un hombre a mí me interesaría saber cuándo detectar cuando mi próstata está inflamada. ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría son de naturaleza urinaria. Es el hombre que se levanta en la madrugada 2, 3, 4 o 5 veces a orinar. Segundo, tiene lo que es un chorro demasiado delgado porque el calibre ha bajado. Tercero, va a mojar los zapatos. Cuarto, tiene el chorro. Cinco, tiene lo que es la urgencia urinaria. Es la persona que quiere ir al baño pero tiene que ser ya si no ocurre un accidente. Y sexto, es el tenesmo vesical que significa que quiere orinar pero no puede sino hasta que salga el chorro. Todo esto está conectado tanto la parte urinaria como la parte sexual y va a afectar la parte del líbido. Muy bien, entonces esto quiere decir que en cuanto los síntomas se han presentado, la próstata ha crecido. De hecho no, porque la próstata cuando empieza a crecer no se nota ningún síntoma, tanto que la vejiga lo va a compensar. Pero típicamente el hombre adulto después de los 5 o 10 años va a empezar a notar los síntomas y ellos se van a dar cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué es que la próstata se crece a medida que pasan los años? Qué buena pregunta. Así como las mujeres tienen cambios hormonales, también los hombres tenemos cambios hormonales. Entre mujeres y hombres compartimos lo que se llama la hormona prolactina. La hormona prolactina estimula la 5-alfa-reductasa que esta a su vez va a estimular la testosterona y esta a su vez va a estimular la dihidrotestosterona que es la que hace la multiplicación exagerada de células y forme la hiperplasia prostática. ¿A qué edad se debe uno de preocupar por esto? Hay una edad específica en que los hombres digan, ah, ya entré a no sé cierta edad, ya, ahora voy a preocuparme. Estamos catalogados como una enfermedad de la vejez. A partir de los 40 años que hay crecimiento celular ya podemos ver síntomas. Pero hoy día por el mal estilo de vida y la mala nutrición empezamos a los 35 años. Según el Instituto Nacional de Envejecimiento de los Estados Unidos, para los 53 de 4 hombres ya tiene crecimiento prostático. Para los 51 de 3 hombres ya tiene alguna célula maligna. Y para los 75 años, 3 de 4 hombres ya tienen cárcel prostático. Permítame un momento, doctor. En este momento lo que quiero es comunicarme con nuestros televidentes que acaban de sintonizarnos. En este momento estamos hablando con el doctor Canencio. Él viene a mostrarnos su nuevo producto Prostata Vital. Si usted desea obtener más información al respecto, lo único que tiene que hacer es llamar a los teléfonos en pantalla y mencionar ciencia y salud. Usted recibirá descuentos especiales. También puede visitar la página de internet prostatavital.com Usted puede ordenar Prostata Vital por tan solo $29.95. Ya tiene el descuento especial porque el precio regular es de $39.95. Y cuando ordena más, ahorra más. Estamos seguros que Prostata Vital cambiará su vida. Por eso le ofrecemos la devolución de su dinero. Si no está completamente satisfecho por alguna razón, regrese Prostata Vital y le devolveremos su dinero, menos los costos de envío. ¿Qué está esperando? Llame al teléfono de pantalla y ordene Prostata Vital ya. Cuide la salud de su Prostata. Libérese del baño. Mejore su funcionamiento sexual. Aumente su autoestima. Reduzca las sillas al baño en las noches. Duerma sin problemas en la madrugada. Ordene Prostata Vital en los próximos 10 minutos y pague tan solo $29.95. Ya tiene el descuento especial del precio regular de $39.95. Aproveche esta oferta sin riesgo alguno. Y la devolución de su dinero. Si no está completamente satisfecho por alguna razón, regrese Prostata Vital y le devolveremos su dinero, menos los gastos de envío. ¿Qué estás esperando? Doctor, ya hemos visto los síntomas, algunos de los causas del crecimiento de la próstata. ¿Pero por qué es que esto afecta al líbido y al desempeño sexual? Porque comparten conductos, tanto la parte urinaria como la parte sexual. Si hay una inflamación de la próstata, puede afectar el sistema nervioso, tanto que afecta al desempeño sexual y el líbido. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes utilizados para el HPV? Tenemos medicamentos y tenemos cirugía. ¿Me podría decir un poquito más acerca de los medicamentos y los resultados que usted ha visto? Bueno, encontramos medicamentos que son retardantes del crecimiento de la próstata. Que significa que van a retardar, pero ella sigue creciendo y a medida que sigue creciendo, ya el medicamento no va a servir, pero sí va a producir efectos secundarios. Entre ellos, va a bajar la testosterona, va a producir baja en el líbido y va a producir impotencia. Tenemos el segundo, que es un relajante de vejiga. Cuando hablamos de relajante de vejiga, significa que va a permitir que la orina salga, pero no va a hacer nada a la próstata. Pero también va a tener efectos secundarios, dolor de cabeza, mareos, fatiga, problemas a nivel digestivos y congestión nasal. Si nos damos cuenta, relajan, retardan, pero no van a servir. Ella seguirá creciendo y vamos a tener nuestros inconvenientes, que son la impotencia y la incontinencia. Hemos visto que todos los medicamentos o tratamientos medicinales tienen algún efecto secundario. ¿Qué nos puede decir de los procedimientos quirúrgicos? Contamos con cuatro procedimientos quirúrgicos. El primero se llama resección prostática trasuretral. Es que es un instrumento introducirlo en la uretra. Aquí está la próstata y tiene una cuchilla. Es ensanchar lo que es el tejido. Eso va a producir sangrado, dolor e inflamación. Doctor, no me puedo imaginar. Eso sí que suena doloroso. Muy doloroso y desesperante, pero va a otras que ocurrir a los 5, a los 10 años. La segunda se llama termoterapia microondas trasuretral. Introducimos, producimos calor y vamos a quemar el tejido. El tercero es lo que se llama la coagulación intersticial láser. Es un tipo de energía que va muy específicamente, que no produce coagulación, pero sí produce inflamación. Y la cuarta son las agujas de ablandación trasuretral. ¿Qué significa? Que esto entra con una aguja y va quemando. Las cuatro producen efectos secundarios, entre ellos inflamación, que muchas veces hay que colocar una sonda y dejar de 3 a 4 semanas una sonda para que pueda orinar. Después de esto puede producir incontinencia y puede producir impotencia. Aparentemente todos los procedimientos tienen efectos secundarios. Claro que tiene un efecto secundario porque si raspamos, si quemamos, le aplicamos radiofrecuencia, le aplicamos láser, van a producir inflamaciones. Muchas veces van a cortar los nervios. Muchas veces van a producir obstrucción. ¿Qué tanto hay que colocar una sonda para que la persona pueda orinar? Y esto va a conllevar a una incontinencia y a una impotencia y a un daño en el desempeño sexual. Me he dado cuenta que usted ha hecho mucha investigación respecto al crecimiento de la próstata. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hemos encontrado que hay muchas sustancias que sirven para la próstata. Pero encontré una muy natural, una sustancia nutracéutica llamada el beta-citosterol. Encontré que ella es capaz de detener el crecimiento de la hiperplasia prostática. Tanto que inhibe de la testosterona, la hidrotestosterona, que es la que causa la hiperplasia prostática. ¿Qué es el beta-citosterol? Es un esterol que está en las hortalizas en muy poquitas cantidades. Está en la parte vegetal que es natural y que nosotros lo consumimos. He encontrado también, por ejemplo, que el sabor palmetto, he encontrado que la urtica uren, que las semillas de la calabaza tienen beta-citosterol, pero no la cantidad suficiente que se necesita para producir o para detener el crecimiento de la hiperplasia prostática. Tanto que apenas tienen una parte de 3.000 de la dosis que uno necesitaría para la hiperplasia prostática. Ya veo, usted sí que ha hecho bastante investigación al respecto, doctor. Yo he investigado sobre los tratamientos naturales para la hiperplasia prostática y encontré el sabor palmetto. Encontré que el sabor palmetto tiene concentración de beta-citosterol como lo tienen otras yermas. Lo que encontré es que no tenía la concentración suficiente para evitar un crecimiento prostático. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo para que nosotros sepamos esto cuando hay más de 30 millones de hombres con este problema? Los médicos no están interesados en aprender remedios naturales. Las escuelas de medicina no lo enseñan. Y las industrias farmacéuticas, para poder ganar dinero, necesitan patentar y proteger una sustancia. El solo palmetto no se puede proteger ni tampoco se puede patentar porque es una planta. En Europa es lo contrario. Si se prescribe el beta-citosterol, tenemos el caso en Francia que tenemos lo que es el Permission. Tenemos en Alemania el Hasrel y tenemos en Holanda lo que es el Prostacerene. Productos que sirven para el tratamiento de la hiperplasia prostática, pero una dosis mensual cuesta 500 dólares. ¿Cómo puede ser eso posible? Es impresionante. Usted ya había mencionado las propiedades naturales de ciertas sustancias como la del beta-citosterol. Usted también mencionó que hay otras sustancias malas. ¿Cuáles son? Existen dos minerales que son el zinc y el selenio, que son importantes para el funcionamiento de la próstata. Hemos encontrado que el zinc está 10 veces más concentrado en la próstata que en cualquier otro órgano. Cuando hay personas que tienen la testosterona baja o la hiperplasia prostática, hemos encontrado que el zinc ha bajado. Lo mismo en la parte nutricional. Hemos encontrado hasta un 90% de deficiencia. En el selenio hemos tenido demostraciones clínicas que cuando hay unas concentraciones óptimas de selenio, se previene un cáncer de próstata y que sirve para un cáncer de colon y de pulmón. Estas dos sustancias nos sirven, son importantes porque nos van a ayudar a evitar la hiperplasia prostática. Yo sé que todos estos nutrientes se encuentran en un producto que usted ha recomendado a sus pacientes, doctor. Próstata vital. Yo he usado en mi práctica próstata vital. No he encontrado en el mercado alguna fórmula de igual o similar a esta por la concentración que tiene de beta-citosterol. Tiene 300 miligramos que en combinación con 10 miligramos de citrato de zinc y 100 microgramos de selenio se convierte en una fórmula única para evitar el crecimiento de la próstata. Pero, doctor, yo me pregunto, si yo fuera un hombre me estaría preocupando bastante acerca de los efectos secundarios. Hemos visto los efectos secundarios en los tratamientos médicos y quirúrgicos. ¿Qué hay de próstata vital? No tiene efectos secundarios. No tiene efectos colaterales. No es tóxico. No hay interacción con ningún tipo de medicamentos, tampoco en cirugía. Y es confiable. Doctor, se escucha en realidad muy bien en teoría. Pero la mayoría de las personas se han de estar preguntando, ¿y qué pasa en la práctica? ¿Cuáles son los resultados que usted ha obtenido, su experiencia? Ha sido muy positiva porque hemos dado, a muchos pacientes hemos recomendado próstata vital. Lo primero que hicimos fue encontrar pacientes que en la madrugada se despertaban 2, 3, 4, 5 veces. Hoy día solamente lo hacen una vez. Han mejorado su chorro. Estaban encadenados a unos pañales, a un baño. Hoy día ya no están en eso. Han mejorado su parte sexual. Dicen que tienen un mejor desempeño sexual. Y lo más importante, los hemos alejado de la cirugía y los hemos alejado de la incontinencia. Doctor, habiendo tantos productos en el mercado, tal vez cientos o miles, que están enfocados a solucionar los problemas del crecimiento de la próstata. ¿Qué diferencia hay entre estos productos y próstata vital? La principal, la concentración de beta-citosterol. La segunda, no conozco ningún producto del mercado que tenga beta-citosterol con zinc y selenio. Una cápsula de próstata vital tiene 3,000 microgramos de beta-citosterol. Es como decir, 3,000 cápsulas de sodo palmetto. Y se lo voy a demostrar. Aquí tenemos 3,000 cápsulas de sodo palmetto. Doctor, usted me está diciendo que aquí hay 3,000 cápsulas. Si quiere, cuéntelas. Oh, sí. Ahorita voy a empezar. O una de estas. Bueno, para conseguir la misma cantidad de beta-citosterol, ¿yo tengo que consumir 3,000 cápsulas? Exactamente. Una cápsula de próstata vital son 3,000 de sodo palmetto. No creo que nadie haría eso. En realidad, no creo que alguien estuviera dispuesto a consumir 3,000 cápsulas diarias. Aquí hay una cápsula que reemplazaría esas 3,000 en una sola. Próstata vital. Definitivamente, próstata vital es algo más fácil de hacer y más efectivo. En este momento, lo que quiero hacer es sintonizarme con todos nuestros televidentes. Decirles, si ustedes desean tener más información acerca del producto próstata vital, lo único que tienen que hacer es tomar su teléfono y llamar a los números que aparecen en pantalla. Si ustedes mencionan ciencia y salud, recibirán descuentos especiales. También pueden visitar la página de internet prostatavital.com. ¿Va usted o alguien que conoce muchas veces al baño? Ponga mucho cuidado porque no está solo. Más de 30 millones de hombres sufren de crecimiento de próstata. Si usted va al baño muy seguido, sufre de urgencia, problemas al orinar, mal de orina, incontinencia o bajo líbido, usted necesita próstata vital. Próstata vital tiene la fórmula del mundialmente reconocido Dr. Carlos Canencio. Próstata vital es clínicamente comprobada y es el 95% efectiva en el crecimiento de la próstata. Próstata vital es 3.000 veces más poderosa que Zapometo y reduce el tamaño de la próstata naturalmente, sin efectos secundarios. Próstata vital reduce las sidas al baño por las noches y mejora el descanso en las madrugadas. Con esta oferta de televisión, usted puede ordenar Próstata vital por tan solo $29.95. Ya tiene el descuento especial porque el precio regular es de $39.95 y cuando ordena más, ahorra más. Estamos seguros que Próstata vital cambiará su vida, por eso le ofrecemos la devolución de su dinero. Si no está completamente satisfecho por alguna razón, regrese Próstata vital y le devolveremos su dinero, menos los costos de envío. ¿Qué está esperando? Llame al teléfono de pantalla y ordene Próstata vital ya. Cuide la salud de su próstata, libérese del baño, mejore su funcionamiento sexual, aumente su autoestima, reduzca las sidas al baño en las noches, duerma sin problemas en la madrugada, ordene Próstata vital en los próximos 10 minutos y pague tan solo $29.95. Ya tiene el descuento especial del precio regular de $39.95. Aproveche esta oferta sin riesgo alguno y la devolución de su dinero. Si no está completamente satisfecho por alguna razón, regrese Próstata vital y le devolveremos su dinero, menos los gastos de envío. ¿Qué estás esperando? Llama en estos momentos al teléfono de pantalla y ordena Próstata vital ya. No aceptes imitaciones, solo Próstata vital es la fórmula controlada por el Dr. Canencio. No disponible en tiendas. Levanta el teléfono y ordena Próstata vital ya. Doctor, permítame un momento. Tenemos una llamada en la línea. Hola, doctor. Gracias por recibir mi llamada. Gracias por llamar. Tengo 42 años. En los últimos años me he levantado como 4 o 5 veces en la madrugada a orinar, doctor. Y creo que esto ha causado mucho daño por las noches en mi descanso porque no duermo bien. Ya no siento la misma energía que antes. Siempre estoy cansado. Y hasta mi esposa me dice que se enoja pues porque la despierto. Y ya no tenemos el mismo sexo tampoco. Siempre está enojada de mal genio. Tampoco le gusta que ande todo el tiempo por la noche abriendo la puerta y despertándola. No sé si esto sea normal, doctor. O será que viene con mis años. Mi esposa me recomendó, me dijo que fuera a ver al doctor. El doctor me dijo que usara Shao Palmetto. Lo he usado por más de 6 meses y creo que no ha dado resultado. Ahora estoy asustado porque no sé, creo que voy a necesitar cirugía. ¿Usted qué me recomendaría, doctor? ¿Con quién hablamos? Mi nombre es José. José, los síntomas que le están pasando no tiene por qué ocurrirle a ningún hombre. No es normal que usted tenga que levantarse 4 o 5 veces en la noche. Qué bueno que su médico antes que la cirugía le ofreció un producto natural llamado Shao Palmetto. El problema es que este Shao Palmetto, por más que usted lo tome, que ha durado 6 meses tomándolo y no ha visto ningún efecto, es porque es una partecita de 3000 del beta-citosterol. José, le recomiendo Próstata Vital por los próximos 30 días. Verá un cambio total. Doctor, muchas gracias, muy agradecido con usted. Doctor, no sabe qué impresionada estoy con este producto. Hemos recibido tantos testimonios de tantas personas que han sido ayudadas por Próstata Vital. Yo en lo personal tengo una historia que me gustaría compartir con todos ustedes. Pasa que mi tío empezó a desarrollar los problemas del crecimiento de la próstata. Él se levantaba varias veces en la madrugada para ir al baño. Él decidió ir con el doctor y el doctor lo que le sugerió fue un tratamiento. Les dio medicinas y le dijo, si esto no funciona, tenemos que recurrir a la cirugía. Mi tío, claro, estaba deprimido. Lo que hizo fue, se fue de vacaciones por dos semanas. Pero antes de irse de vacaciones, no sé si recuerda que esto sucedió mientras usted y yo nos conocíamos. Yo le recomendé Próstata Vital. Cuando él regresa de sus vacaciones, ¿cuál fue mi sorpresa? Le pregunté, tío, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Me dijo, hija, me fue muy bien en sus vacaciones, pero lo mejor fue que mis síntomas desaparecieron. Es increíble, solamente dos semanas. Y con sus propias palabras, él me dijo, me tienes que dar más de esto, que sí funciona. He escuchado historias muy similares. Doctor, ¿qué tan normal es lo que le sucedió a mi tío? No es tan normal, pero hemos visto en la experiencia de que hombres han reportado que a los 30 días tenían que entrar al baño dos, tres, cuatro veces en la madrugada y que hoy solamente lo hacen una sola vez. Que han mejorado el chorro. Doctor, en resumen, ¿por qué los hombres necesitan tomar Próstata Vital? ¿Y cuándo deberían empezar a usarlo? Porque previene. Alejamos las cirugías, alejamos los pañales, mejoramos la calidad en las relaciones sexuales. Fuera de eso, nos va a ayudar a prevenir cualquier sintomatología de hiperplasia prostática. Yo recomiendo que tan pronto empiece el crecimiento de la próstata, debe tomar Próstata Vital. ¿Alguna vez es demasiado tarde para tomar Próstata Vital? Nunca es demasiado tarde, porque así como el hígado, el páncreas, el colon se alimenta, también tiene que ser alimentada la próstata y Próstata Vital es el alimento ideal para la próstata. Si alguna persona ya ha controlado el crecimiento de la próstata, ¿cómo usted le recomendaría que tomara Próstata Vital? Yo recomiendo diariamente. Nuevamente, si ustedes nos están sintonizando, estamos hablando acerca del producto Próstata Vital. Si desean obtener más información al respecto, lo único que tienen que hacer es marcar a los teléfonos que aparecen en pantalla y mencionar ciencia y salud, recibirán ofertas especiales. También nos pueden visitar a la página de internet, prostatavital.com. ¿Va usted o alguien que conoce muchas veces al baño? Ponga mucho cuidado, porque no está solo. Más de 30 millones de hombres sufren de crecimiento de próstata. Si usted va al baño muy seguido, sufre de urgencias, problemas al orinar, mal de orina, incontinencia o bajo líbido, usted necesita Próstata Vital. Próstata Vital tiene la fórmula del mundialmente reconocido Dr. Carlos Canencio. Próstata Vital es clínicamente comprobada y es el 95% efectiva en el crecimiento de la próstata. Próstata Vital es 3.000 veces más poderosa que Zapometo y reduce el tamaño de la próstata naturalmente, sin efectos secundarios. Próstata Vital reduce las idas al baño por las noches y mejora el descanso en las madrugadas. Con esta oferta de televisión, usted puede ordenar Próstata Vital por tan solo $29.95. Ya tiene el descuento especial porque el precio regular es de $39.95 y cuando ordena más, ahorra más. Estamos seguros que Próstata Vital cambiará su vida. Por eso le ofrecemos la devolución de su dinero. Si no está completamente satisfecho, por alguna razón, regrese Próstata Vital y le devolveremos su dinero, menos los costos de envío. ¿Qué está esperando? Llame al teléfono de pantalla y ordene Próstata Vital ya. Cuide la salud de su próstata. Libérese del baño. Mejore su funcionamiento sexual. Aumente su autoestima. Reduzca las idas al baño en las noches. Duerma sin problemas en la madrugada. Ordene Próstata Vital en los próximos 10 minutos y pague tan solo $29.95. Ya tiene el descuento especial del precio regular de $39.95. Aproveche esta oferta sin riesgo alguno y la devolución de su dinero. Si no está completamente satisfecho, por alguna razón, regrese Próstata Vital y le devolveremos su dinero, menos los gastos de envío. ¿Qué estás esperando? Llama en estos momentos al teléfono de pantalla y ordena Próstata Vital ya. No aceptes imitaciones. Solo Próstata Vital es la fórmula controlada por el Dr. Canencio. No disponible en tiendas. Levanta el teléfono y ordena Próstata Vital ya. Dr. Canencio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Próstata Vital ha demostrado ser un producto increíble. Le agradecemos el haber compartido información tan valiosa que ha cambiado el estilo de vida y la calidad de vida de miles de personas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer. Gracias. Nosotros. Nosotros. Gracias. Nosotros. Gracias.